La Fiscalía General de la República señala que ha reunido pruebas suficientes para acusar al exministro de la Defensa, Atilio Benítez, de dirigir una red de corrupción al interior de la Fuerza Armada. Los fiscales dicen que el militar ordenaba a la Dirección de Logística del Ejército que se sustrajeran armas que posteriormente eran comercializadas por otros oficiales. También se le señala como que dirigía una red criminal enquistada en la Dirección de Logística del Ministerio de la Defensa Nacional y con la cual se facilitaba la inscripción de armas ilegales cuya procedencia no podía ser determinada. También la utilización de piezas de las armas de fuego que se encontraban decomisadas por diferentes procedimientos que realizaba la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República. Un punto importante en el actuar de esta estructura criminal al interior del Ministerio de la Defensa es el destino que tenían las armas de fuego. Los fiscales dicen que tienen claro quienes adquirían estos equipos. Son personas que tienen sus permisos de tenencia o portación de armas. Están también algunos funcionarios y exfuncionarios que de alguna manera tenían la capacidad económica para adquirir un fusil. Por el momento la investigación no nos ha determinado que estas armas ilegales hayan llegado a algún miembro de alguna organización criminal. Las investigaciones continúan y hasta el momento, aparte del exministro de la Defensa, no hay más personas señaladas, aunque eso todavía no se descarta por parte del Ministerio Público. Mientras tanto, no se ha podido establecer cuántas armas salieron de los almacenes del Ejército. Nos hemos enfocado en lo que es el General Benítez porque tenemos los suficientes elementos para poder establecer en forma objetiva esa probable autoridad de participación en esos hechos. Porque nos hemos encontrado con algunos obstáculos. Como bien saben, en el momento que la Fiscalía intentó allanar muchas de las oficinas del Ministerio de la Defensa, específicamente la Dirección de Logística, también se tuvieron algunas dificultades que no permitieron que pudiéramos corroborar esa hipótesis. Pero sí seguimos trabajando en eso. Atilio Benítez actualmente es el embajador de El Salvador en Alemania y todavía no se conoce cuál será el destino jurídico del general, pues está en manos del Congreso salvadoreño establecer una comisión de antejuicio para que se defina si enfrenta a la justicia. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres.